Hoy, por fin, después de meses, semanas y días de rumores, filtraciones y un montón de información, Samsung ha presentado el que es actualmente su smartphone del futuro que marcará el futuro de la compañía en todo el 2019. Hablamos del Samsung Galaxy A8s. Se ha presentado en el día de hoy en China y en este video vas a saberlo todo sobre este smartphone, con todas las características tan llamativas de ese frontal con tan pocos marcos y la cámara dentro de la pantalla, el punto más importante del smartphone, como es su diseño, el hardware que lleva, las cámaras, la batería, toda la información y un poquito más sobre por qué precios está a la venta y cuándo se va a vender. Así que ya sabes, si quieres saberlo todo del Galaxy del futuro, el Samsung Galaxy A8s, quédate porque empezamos. Y como siempre, antes de comenzar, te invito a que si esta es la primera vez que ves un vídeo de mi canal y te gusta estar siempre al tanto de las últimas novedades, noticias y filtraciones del mundo de los smartphones, te suscribas para así no perderte ningún vídeo y saberlo siempre todo a la última de los smartphones que te interesan. Entre ellos, el que tenemos en el día de hoy, el Samsung Galaxy A8s, smartphone del futuro de Samsung. Y dirás, Manu, ¿por qué del futuro? Pues bien, míralo y te digo el por qué. Bien, lo que ves ahí es ese diseño con sus características que veremos ahora mismo. A partir de este smartphone del Galaxy A8s, lo verás en los próximos Samsung Galaxy del futuro. Por ejemplo, el Galaxy S10 se basa de este concepto en este diseño y será así el frontal de la gama alta de Samsung. Sí, lo que ves hoy aquí, dentro de un par de meses, se verá muy parecido, evolucionado, un poco cambiado y mejorado en el Galaxy S10. Pero la idea viene de este smartphone y básicamente son dos puntos principales. El primero de ellos son los marcos. Como veis, Samsung ha reducido un montón los bordes de la pantalla y el porcentaje frontal pantalla es alucinante. De lo mejor del mercado y el mejor, con diferencia, de la historia de Samsung. Y lo que siempre te hacía difícil reducir tanto los marcos eran los sensores y sobre todo la cámara delantera. Que como ves en este caso, la encontramos en la esquina superior izquierda. Está dentro de la pantalla y así es como se ve. La verdad, llamativo, diferente, innovador, lo que quieras. Pero como te digo, este concepto de smartphone sin marcos con esta cámara aquí en medio dentro de la pantalla va a ser el que veamos en Samsung durante todo el 2019 y a este paso durante bastante más tiempo. Así que, sí, el diseño de la parte frontal es el más importante de este smartphone. Así que no son muy súper rápido. Marcos finísimos y cámara en pantalla. Así que, oye, llamativo y cuanto menos, pues eso, diferente, innovador. A mí al menos me gusta algo diferente. Si pasamos a la parte de atrás, pues no. Diferente desde luego no es y recuerda mucho a un smartphone de la competencia. Que no voy a decir, pero todos lo sabemos. Tenemos una trasera de cristal con una triple cámara. Sí, lo que veis son tres cámaras. La de en medio como la que la han decorado un poquitín, pero es un módulo con tres cámaras. Y después tenemos el lector de huellas en la parte de atrás, logo de Samsung y poquito más. Estamos, como su nombre indica, Samsung Galaxy A. Estamos en la gama A de Samsung, con lo cual es gama media premium. Así que, sí, este smartphone es de gama media premium muy cerca de la gama alta actual. Lo que quizás es más llamativo de este smartphone es que en el diseño, ¿vale? Contamos con USB tipo C, pero que yo sepa, es el primer Samsung de la gama moderna de Android en venir sin jack de 3,5 milímetros para el audio. Es el primer Samsung. Que yo recuerde con Android que no puedes meterle el jack. No lo tiene. Como digo, mucha gente esto le da igual. No es dramático. Las marcas, pues Samsung hace ya tiempo que muchísimas marcas lo quitaron. Pero era un punto que Samsung tenía muy a su favor y que a mí me gustaba. Pero bueno, lo han quitado y ya está. Lo que sí os digo, en teoría el próximo Samsung Galaxy S10 tendrá jack. Aunque se base en este concepto, sí tendrá jack. Este no. Y como digo, la presentación de hoy ha sido en China, por lo que han hablado en chino. Y aunque he estado buscando un montón de información, como sabéis, la familia A de Samsung, desde creo en 2016-17, traía protección para todo el polvo IP67 o 68. Este A8S no os he dicho nada. Si encuentro algo, lo pondré aquí en pantalla. Pero de momento que yo sepa, no tiene protección a agua y polvo. Extraño, una pena, se pierde. Pero por lo que he entendido y buscado un montón, este smartphone no lo tiene. Quizás me equivoque, pero no lo creo. Y después, carga alámbrica, parece que tampoco tenemos. Dicho esto, desde ya el smartphone pinta muy bien. El diseño es brutal. Lo mejor es que es un gama media y en respecto de características, también está un nivel realmente alto. Hablemos de la pantalla porque tiene muchísimo que decir. En este caso encontraremos un panel de 6.4 pulgadas, resolución Full HD+, formato 19.5 novenos y tecnología Super AMOLED. No quiero decir nada de haberlo visto antes, pero esta pantalla, sinceramente, tiene pinta de ser, si no la mejor, de las mejores de todo el mercado en la gama media. Y con estos marcos tan pequeños, seguramente os van a disfrutar un montón y tiene una pinta increíble. Lo llamativo es la cámara. Los smartphones con notch, cuando ocultas el notch, no te afectan al ver vídeo, contenido, jugar a juegos. ¿Cómo será tener una pantalla con una cámara ahí en medio que se come contenido y que es imposible de ocultar? ¿Cómo se va a hacer? Pues bien, lo que quiero mostrar es que Samsung en el software lo oculta de la siguiente manera. Mira, por lo que os digo, no se ve jugando, no se ve viendo vídeos, pero por lo que se ve ahí en la esquinita tan pegada ahí arriba, parece que está bien adaptado y no es muy intrusivo. Apenas se nota. Así que, oye, ya me digo cuanto menos. Y os preguntaréis, vale, buen diseño, buena pantalla. La pantalla dirá que el nivel de la gama alta, pero respecto de la gama media, ¿qué ofrece? Pues un embarazo, sinceramente, muy propio y completo. Si hablamos del apartado de hardware y lo más importante, la potencia, vamos súper bien servidos. Tenemos actualmente lo que es lo último de lo último de la gama media alta de Qualcomm. Es decir, el Snapdragon 710 junto al Adreno 616. Un progresador en 10 nanómetros que tiene un rendimiento actual muy, muy alto, muy cerca de la gama alta. Y para jugar a juegos, tareas diarias normales, redes sociales, comunicarse, un montón de tareas del día a día exigentes o no exigentes, en este smartphone van a ir de auténtica maravilla. Después, muy importante comentar, la memoria, también muy bien servidos. Tenemos en este caso dos versiones, una con 6 y otra con hasta 8 gigas de memoria RAM, cosa que está realmente bien. Y si hablamos de la memoria interna, contaremos con una única versión de 128 gigas, lo cual para la gama media es bastante. Lo que no se ha dicho y parece que tampoco tiene este smartphone es expansión por SD. Otra característica que se echa en falta, que Samsung siempre tenía. Bien, hablamos ahora de las cámaras que tienen mucho que decir y que pintan muy, pero que muy bien. En este caso, sí, como visteis antes, damos el salto a la triple cámara trasera. Tenemos en este caso un sensor principal de 24 megapíxeles, el secundario de 10 y el tercero de 5 megapíxeles, con un focal 1.7, 2.2 y 2.4. Básicamente, el principal lo que hace es tener la fotografía normal y corriente, con baja luz y luz normal. Tenemos un zoom por 2 en el segundo sensor y el tercer sensor va a ser únicamente para medir la profundidad de la fotografía. Una configuración bastante estándar y quizás esperábamos que un tercer sensor fuera para el modo de gran angular. Pero bueno, que no está mal. Lo bueno que a todo esto le ayuda la inteligencia artificial y también para el vídeo contamos con esta variación digital de imagen. Así que es una cámara, desde luego, versátil y que tiene una pinta muy buena. La delantera, que es un punto muy llamativo y veréis por qué, es de 24 megapíxeles y el focal es desconocido, pero te apunta a que será 1.7. Dijo que esto es muy llamativo porque al tener solamente el módulo dentro de la pantalla con poco espacio, podríamos esperar que la cámara se vea sacrificada por el espacio. Y parece que no. Lo llamativo, ¿tendrá en este caso Samsung un sensor de desbloqueo facial con la cámara? Porque no tenemos infrarrojos ni nada. O estará obviamente para desbloquearlo con pin, código o huella. Llamativo porque en 2018 todo el mundo tiene ya un sensor facial. Pero bueno, lo dejamos ahí y veremos finalmente qué tal funciona todo esto. Si hablamos de la batería, ni mejor ni peor, normalita. 3.300 mAh con carga rápida, que yo creo que por el hardware, el software, optimización, tecnología de pantalla, tamaños y tal, se quedará en una batería suficiente, correcta. Para un día de uso y ya está. Cosa que no está mal, pero quizás se espera un poquito más. Aún así, como digo, una duración suficiente. Bien, lo sabéis ya todo del Galaxy A8s y mucha gente me dirá, vale Manu, perfecto, genial, me gusta, pero ahora lo quiero comprar. ¿Cuándo sale la venta y por qué precios? Pues lo siento, pero Samsung hoy no ha dicho nada de nada de nada. Pero si la gente llega a este punto y busca respuestas. Así que yo voy a deciros lo que los analistas, los especialistas, la gente que entiende de esto, piensa en este smartphone. Precios y venta, nada oficial. Se rumorea 400 a 500 euros. Y también se rumorea que de momento no saldría de China. Como digo, no es oficial. Pero dicho, todo esto, características oficiales y precio y venta no oficial. ¿Qué os parece este Galaxy A8s? ¿Creéis que realmente es el futuro? ¿Qué pensáis? A mí me ha gustado, lo veo bien, equilibrado, diseño brutal, innovador. En cuanto a diseño, como digo, gama alta, con unos marcos geniales. Un buen hardware, unas cámaras que prometen un montón, una batería para tirar ahí un poquito más. Y un precio elevado, pero entendible. No justo, pero sí, razonable, se entiende todo esto. ¿Qué pensáis? Lo que sea, por ejemplo, en los comentarios. Si este video te ha gustado, déjame un buen like para apoyarme y llegar a subir este tipo de videos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no me perdiste nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.